Gracias compañeros, en el control de HCH Televisión Digital a esta hora se desarrolla una actividad de protesta en las instalaciones de la región de salud del departamento de Colón, está tomada la región de salud. Me acompaña la licenciada Ana Bernández, quien es una de las participantes de esta actividad, para que nos informe a qué se debe la protesta, licenciada. Sí, tengan todos muy buenos días personal que nos escucha en esta mañana, pues nosotros estamos aquí, tanto el personal de contrato de primer y segundo nivel de atención, exigiendo que se nos respete los derechos, ya que se han asignado plazas del cual nosotros no tenemos conocimiento del mismo, porque solo vemos que hacen reuniones internas, en donde nosotros no se nos da el derecho de dar a conocer de cuáles son las plazas que están establecidas y quiénes son las personas que van en el listado. También ahora mismo estamos hablando allá atrás con lo que es el sindicato, puesto que cada uno de los que estamos ahí, porque hay personal tanto de enfermería como personal administrativo, estamos exigiendo que se nos dé plaza a todos y que se nos dé conforme a derecho. También quiero decirle que yo he presentado mis evidencias de forma física y digital ante varias entidades del cual yo me siento violentada con mi derecho. ¿Por qué razón? Porque con derecho a una plaza de código verde, ya que a nivel nacional dijeron que en Colón, el municipio de Santa Fe, era el primero. En presentar casos positivos en donde yo como enfermera profesional estuve al frente. No solamente mi persona, también hubieron varias personas del cual en ese listado no estoy incluida. Y he evidenciado con base y fundamento de mi desempeño en esta región de salud, del cual se beneficiaron tanto durante la pandemia. Y aún todavía sigo dando función y he sido contratada para que vengan a decir que ahora mismo no merezco tener un contrato por tal razón. Yo elevé mi voz con base y fundamento a través de una información donde voy y hablo de las violencias, lo que se ha presenciado a mi persona de mis jefes superiores. En esta región, compañeros, quiero que sepan que están pasando muchas cosas en el cual no solamente yo estoy elevando mi voz, también es un grupo de personas que están elevando de contrato, que están allá tratando de que se nos cumpla el derecho y que no se nos viole también los derechos que nos asisten a cada uno como personal de contrato. Y donde nosotros también como personal de que somos una etnia garífuna, se nos ha ultrajado dos personas más que están dando evidencia del mismo y lo han hecho público, que se nos ha ultrajado nuestros derechos y que de repente aquí dicen que no existe esto porque hay manipulación por parte de algunos para los de los contratos. Así de que yo en representación de los de contratos como su presidenta y está el presidente ahí al fondo, exigimos de que vengan a este lugar y que puedan escudriñar cómo se está llevando el proceso. Muchísimas gracias. La licenciada Ana Bernardes con nosotros en esta actividad de protesta en las instalaciones de la región de salud del departamento de Colón señalando de que merecen plazas, verdad, y que no se están haciendo las asignaciones correspondientes de la manera correcta. Con este informe, compañeros, retornamos a Tegucigalpa. Gracias.